La designación del doctor Felipe González del INERAM de una tarea importante durante la última pandemia pudo haber sorprendido a propios y extraños. El presidente electo, Santiago Peña, hizo el anuncio oficial hace pocos días. Todavía faltan 25 días para que inicie su gobierno. Bueno, hay varios ministerios cuyos titulares todavía no fueron designados, pero en el caso del Ministerio de Salud Pública sí. Tanto que el designado doctor Felipe González incluso ayer se convocó a una reunión de prensa y ante los periodistas ya estaban sentados los que iban a ser sus principales colaboradores en la dura talea de mirar, de administrar la salud pública. Estamos haciendo una suerte de consenso, la cronología para tener un poco la idea, el cuadro, Iván, de lo que pasó. ¿Qué fue lo que le preguntaron al doctor Felipe González en un momento dado, más allá de presentar y hablar de los planes y de los proyectos, que comenzó a tomar un impacto que, bueno, terminó hoy con el anuncio del presidente electo de que finalmente no se va a hacer cargo de esa cartera? Contanos un poquito el contexto. El 27 de junio, Felipe González era anunciado como futuro ministro de salud por el presidente electo Santiago Peña. El día de ayer, Felipe González, en horas de la mañana, convocaba a una conferencia de prensa en la que daba ciertos lineamientos de lo que será su política al frente del Ministerio de Salud. Presentaba incluso a quienes van a ocupar o iban a ocupar el cargo de viceministros allí en el Ministerio de Salud. Y en un momento dado se le hace la consulta sobre el tema presupuestario, el tratamiento para pacientes oncológicos. Y él da una respuesta que generó una rápida reacción por parte de gremios médicos, pacientes oncológicos que en algún momento decían, vamos a quedarnos acaso sin nuestros medicamentos, quienes ya estemos en un estadio terminal, no vamos a ser entendidos. Esto generó confusión, esta declaración que vamos a escuchar a continuación para contextualizar el tema, para que la audiencia pueda recordar lo que exactamente decía Felipe González, que terminó costándole el cargo que nunca llegó a asumir. Esto decía ayer el doctor Felipe González. Esta situación vamos a ir analizando con los diferentes actores, tienen una función importante la Corte Suprema con los jueces de garantía, vamos a tener una charla con todos y cada uno. Yo creo que vamos a poner cuál es la situación, porque muchas veces, muchos de estos pedidos, y me consta, son solicitados por médicos en una situación de desesperación del paciente, pero ante la evaluación del cuadro clínico, vemos de que los mismos ya no tienen chance de recuperación. Y en eso el médico tiene que ser lo más honesto posible con su paciente, haciéndole saber de que hay situaciones en las que la medicina no puede retroceder. Muchos de estos pacientes no recuperan, lastimosamente fallecen y los costos que se invierten en este sentido son muy altos. Incluso hubo otros agregados importantes, como por ejemplo el camino de la justicia, amparos. Que nos llenamos de amparos y esa es una realidad. Y es que muchos de nuestros pacientes oncológicos y sus familiares, Iván, no tienen otro modo de seguir su tratamiento, que no pueden interrumpir. Porque, a ver, la verdad del doctor González contrasta con ese deseo fuerte de cada uno de nosotros de ver con vida a cualquier integrante de su familia hasta el último momento. A pesar de cualquier estadio en que se encuentre la enfermedad y probablemente incluso de las opiniones de los propios médicos, Iván. Y en parte el doctor Felipe González decía ayer en su conferencia de prensa, o daba a entender al menos, que incluso existe una suerte de contubernio en algunos casos. Entre médicos, quizás una minoría hay que decir, y farmacéuticas para que se terminen adquiriendo medicamentos a sabiendas de que estos ya no van a tener un efecto en los pacientes. Sin embargo, probablemente la comunicación fue mala porque, de hecho, Felipe González, el día de ayer, después de esta declaración polémica en la mañana, convoca a una reunión a pacientes oncológicos en horas de la tarde en el INERAM, en donde él está todavía como director. De hecho, se destacó por su gestión durante la pandemia para intentar aclarar. Allí se llegó a una suerte de acuerdos, sin embargo, los comunicados continuaron por parte de gremios médicos recordando que el respeto a la vida se debe dar desde la concepción hasta la muerte. Algunos ya incluso hablaban de que la eutanasia era de lo que se estaba intentando poner en debate, mucha confusión. Todo esto generó una decisión por parte del presidente electo, quien esta siesta, a través de su cuenta de Twitter, daba a conocer este comunicado que ya ponemos en pantalla y podemos leer porque anunciaba que Felipe González no será el ministro de salud. Ahí tenemos el comunicado, señor. Como presidente electo de la República del Paraguay, debo ser fiel a la razón democrática de mi consagración, como tal, la voluntad de los ciudadanos, dice el comunicado. Y sigue de la siguiente manera, la ciudadanía confió en nosotros por una razón, fuimos la mejor promesa electoral para trabajar por el bienestar de los paraguayos y es lo que vamos a hacer desde el primer hasta el último colaborador. En campaña aseguramos que la salud pública tendría prioridad absoluta, no solo en lo que respecta a equipamiento y recursos, sino también en llevar adelante una gestión sensible y humana para cada uno de nuestros compatriotas. Y sigue de esta manera, la empatía con la ciudadanía será un elemento indispensable en la gestión de mi equipo, con la firmeza y coherencia que me corresponde ostentar desde el liderazgo que ocupo, anuncio que el doctor Felipe González no ocupará la función de ministro de salud, como fue anunciado en principio. Agradezco sobremanera la gentileza de su aceptación. Una nueva designación será anunciada en breve. Y no cabe la menor duda que en este contexto fue de lo más destacado y comentado, inclusive hasta ahora, por parte del presidente electo, Iván. Sí, señor, el presidente electo que después de este comunicado no volvió a dar declaración alguna. Ya comienza nuevamente la danza de los nombres. Algunos comienzan a hablar de quién sería el designado que claramente deberá estar preparado para responder la primera pregunta que probablemente se le hará y tendrá que ver claramente con el tratamiento que él dará a pacientes oncológicos, casos de enfermedades catastróficas, el manejo del presupuesto, que probablemente será el primer y gran desafío del gobierno entrante, debate que dentro de muy poco se tendrá en el Congreso Nacional. Sí, señor. Muchas gracias. Y hay que ver cuál va a ser la política del gobierno en torno también al aumento de los impuestos a los cigarrillos y al tabaco, ¿verdad?, que es un elemento clave para tener justamente el dinero para poder tratar después las enfermedades relacionadas.